Uno de los mayores inconvenientes cuando estás empezando a ser streamer es que no puedes contar con dos pantallas A veces nuestro escritorio es demasiado pequeño y la única cosa que cabe ahí es nuestra silla de Coca-Cola y nuestra PC del gobierno Así que tenemos que limitarnos mucho a solamente utilizar una sola pantalla Ya les hice un video anteriormente sobre cómo estar mostrando el texto y las alertas encima de la pantalla Pero la realidad es que a fin de cuentas te llega a consumir recursos esto y pues te puede llegar a trabajar el directo Sin embargo encontré una alternativa en la cual puedes utilizar la pantalla de tu celular como una extensión de tu pantalla Y de esa manera es como si tuvieras dos pantallas pero en realidad solamente tienes una pero la otra la muestra tu celular Y bueno aquí puedes ver el chat Si quieres ser streamer necesitas invertir sí o sí para poder ir mejorando tu setup y eso también incluye la parte de los overlays Afortunadamente hay una herramienta bastante buena que se llama On3D Pro la cual te brinda acceso a bastantes overlays y alertas exclusivos De hecho tiene dos paquetes uno es gratis lo cual hará que tus streams dejen de verse con calidad del 2008 Empiezan a verse con la calidad de un streamer profesional y así lo quieres hacer todavía más personalizado O sobre todo en estas temporadas navideñas que se aproximan pues puedes erigir cualquiera de los planes que están disponibles Por ejemplo el plan estándar te da acceso a 410 overlays premium Puedes adquirir un descuento especial utilizando el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción Y de esa manera también estarías apoyando el canal así que pues ya sabes o utilizando el código Harry Juegos dentro de la plataforma Para esto vamos a dirigirnos al sitio web que se llama Space Desk Y vamos a dirigirnos aquí a la parte que dice Space Desk Driver Software Primary PC Server Y vamos a presionar aquí el botón que dice Windows 10 Y si tienes Mac pues también deberías estar aquí para Mac Y aquí te va a aparecer que puede haber algún archivo peligroso Es no te preocupes es normal para todos los archivos que tienen una terminación MSI Simplemente le hacen descargar y te esperas a que se descargue Le abres y le hacen siguiente, siguiente, siguiente a todo hasta que termine Después de esto vas a dirigirte a tu celular Y dentro de tu celular vas a buscarlo ya sea dentro del App Store o dentro de Google Play Tal y como aparece aquí Es Space Desk Multi Monitor Display Es esta aplicación y le hacen instalar La instalas y la abres Para conectar lo único que tienes que hacer es al momento de abrir la aplicación Tienes que seleccionar la partecita de aquí que te va a detectar la dirección IP La presiones y de esa manera ya te va a conectar a la pantalla Después de esto ya automáticamente ya tienes la pantalla de tu PC en tu celular Pero si no quieres andar con unos binoculares para ver que es lo que se alcanza a ver en la pantalla de tu celular Aparte de que se va a ver una resolución súper cutre Tienes que hacer esta configuración primero Vas a darle clic derecho al escritorio y te vas a ir a la parte de configuración de pantalla Aquí vas a seleccionar la segunda pantalla que va a ser la de tu celular Y dependiendo de como quieras estar viendo la pantalla Ya sea de forma horizontal o vertical Yo recomiendo elegir la opción vertical Entonces ponla aquí donde dice vertical Para que puedas ver tu celular de forma vertical Y al momento de que tú hagas esta selección Bueno la pantalla de tu celular va a cambiar de forma vertical Lo mismo con la resolución de pantalla Yo te recomiendo en esta resolución Que es de 1080 x 2408 O la que te aparezca aquí Entre mayor resolución pues mejor definición va a tener Pero claramente como va a ser una resolución más grande Pues se van a ver más chicas las letras Entonces yo lo que te recomiendo también es aumentar la resolución Por ahora con una resolución aquí a escala que es de 175% Obviamente entre mayor sea la escala pues menos elementos vas a ver Pero para la parte del chat creo que es más que suficiente Lo único que tienes que hacer por lo regular Aquí te aparece en qué lado está la pantalla Tú lo puedes mover hacia la izquierda o hacia la derecha Para que así por ejemplo si tú mueves ahorita el mouse Ahorita estamos en la pantalla número 1 Entonces si movemos el mouse hacia la derecha Va a continuar en la pantalla número 2 Ok y nosotros lo movemos ahora hacia el otro lado En lugar de que tenga que mover el mouse hacia la derecha Para que aparezca aquí Ya nada más le hacen aplicar Y después de aplicar esos cambios Ahora cuando yo me muevo a la izquierda Pues va a aparecer aquí en el teléfono En lugar de moverse a la derecha Esta parte de otro cambio Ya si quieres que se muestre ahora sí el chat en el celular Le vas al panel de control del creador Y aquí donde dice mi chat le das a los tres puntitos Y luego le hacen ventana emergente Te va a crear esta ventana emergente Y lo único que tienes que hacer es arrastrarla a tu celular Bueno yo lo había puesto de este lado Para que se vaya a poner ahora acá Ok y tú tienes que darle click manualmente Al icono de maximizar Para que ahora sí se vea grande La pantalla de tu chat Y ya de esta manera cuando alguien esté comentando Pues tú lo vas a estar viendo acá Y en caso de que te esté duplicando la pantalla En lugar de extendértela Nada más revisa aquí en donde dice varias pantallas Y asegúrate que sea extender pantallas Y no duplicar estas pantallas Es nada más eso Me lo voy a llevar acá con el torito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!